¿Ya vieron los videos de la conferencia de prensa? Ay, no. ¿Debemos preocuparnos? Para nada. Mírenlos. Buenas tardes a todos. Estamos aquí para responder cualquier pregunta que tenga. Jacinda, Jacinda, ¿por qué estás junto a un gato? ¿No odias a los gatos? Eso no es verdad. Amo a todos los animales, incluyendo a los gatos. Solo soy... alérgica. Todo fue un malentendido. Mi amiga y yo estábamos hablando de algo que oímos, sin siquiera saber si era cierto o no. Lo que hicimos estuvo mal. Si no lo hubiéramos hecho, no lo hubieran podido convertir en algo tan grande. Así que le prometimos a Jacinda que si volvíamos a oír algo poco halagador sobre ella, le daríamos la oportunidad de contar su lado de la historia, porque eso es lo que hacen las amigas. Y por eso estamos aquí hoy, para decirles lo que pasó en realidad. Gracias, señorita. Sé que eso no fue fácil. ¡Ay, no! ¡Gatito, no! ¡Gatito, no! ¡Fíjate, gatito, en paz! ¡Ay, por favor! ¡Gatito, no! ¡No, no, no, no! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Los tengo! ¿Alguna otra pregunta? ¡No, no! No, no, no! ¡Gracias!